ser puntuales podemos podemos comenzar estimados ponentes y participantes bienvenidos a la Universidad de Monterrey y este espacio en el sexto coloquio de investigación en comunicación agradecemos a los expositores que ya se han conectado en este día y pues a los asistentes que se irán sumando poco a poco antes de iniciar me han pedido los organizadores que hagamos una captura del momento entonces les voy a pedir que por favor abran sus cámaras pongan una sonrisa porque para que tomemos una captura que podamos publicar en las en las redes y por supuesto que salgan guapos obviamente listo allí va falta todavía allí esperando por Alejandro esperamos un poquito ok bien comenzamos entonces cómo va a ser la dinámica tenemos 15 minutos para cada una de las presentaciones y luego vamos a tener un tiempo de un diálogo para las preguntas y respuestas y quizás el momento más más enriquecedor y vamos a mantener de igual manera la agenda que estableció el programa del evento de tal manera que le damos la bienvenida al profesor enrique meléndez con su investigación contexto y tiempo las actitudes en torno al provenir en la caricatura política profesor enrique está por allí si aquí estoy bien le escuchamos entonces puedo compartir pantalla muy bien primero que todo quiero agradecer de verdad al comité organizador por establecer esta posibilidad de diálogo académico como ya se mencionó yo voy a hablar de la caricatura política que es un tipo de discurso de gran arraigo cultural de gran arraigo histórico en nuestro país particularmente los objetivos que guían este trabajo son dos llevar a cabo un estudio de la caricatura política actual del periodista nayarense salvador guardado a partir de una teoría que ha sido particularmente prolífica en el campo de la lingüística sistémico funcional que es la teoría de la valoración lo que voy a hacer en este trabajo es estudiar las actitudes discursivas elaboradas en torno al porvenir es decir en torno al futuro pretendo demostrar asimismo que el ámbito de la valoración es un objeto de análisis posible que se puede sistematizar en especial en un discurso multimodal como el de la caricatura típicamente identificado por su no neutralidad en cuanto a perspectiva el orden de mi presentación será el siguiente someramente voy a caracterizar el discurso político y me centraré en la caricatura política hablaré de la caricatura de salvador guardado de los postulados esenciales de la teoría de la valoración procederé con los análisis de casos de la caricatura política y finalmente voy a establecer una serie de conclusiones bien cuando hablamos de discurso político es necesario referirnos a la política que es un concepto vigente que se ha mantenido actualizado a lo largo de la historia de la humanidad cuando nosotros hablamos de política y cuando hacemos búsquedas en diccionarios de referencia es posible notar que el término es en verdad polisémico tal como lo demuestra el diccionario de la lengua española que es nuestro diccionario de referencia y donde yo recupero particularmente dos acepciones la que considera la política como un arte doctrina u opinión referente al gobierno de los estados al conjunto de decisiones de procedimientos de formas de organización etcétera y también a la actividad del ciudadano cuando intervienen los asuntos públicos con su opinión con su voto o de cualquier otro modo es decir cuando hay un involucramiento en aquello que le atañe porque las decisiones que toman las autoridades afectan su vida privada y también su vida profesional académica etcétera la política es así un ámbito inherente a la vida en comunidad donde participan autoridades pero también los ciudadanos típicamente se ha considerado como un ámbito no neutral a menudo polémico dado el cúmulo de intereses y de ideologías involucradas y las más de las veces enfrentadas por la disputa del poder sobre el binomio política y poder patrick charodó que es un analista del discurso muy importante en francia y que ha caracterizado el discurso político nos dice que la política es un campo en el que se dan relaciones de fuerza simbólica por la conquista y manejo de un poder que no puede ejercerse sino cuando éste se basa en una legitimidad adquirida y atribuida el actor político nos dice está en búsqueda de la legitimidad debe también parecer creíble y persuadir al mayor número de individuos de que deben compartir determinados valores como lo podemos ver en el discurso político es importante por supuesto operar con hechos pero también con el carácter persuasivo es decir con la dimensión retórica que hará creer que un discurso más que verídico es verosímil en donde y donde se va a construir una imagen un ethos del representante político y del partido que lo cobija y donde se intentarán despertar una serie de efectos emocionales para conseguir diversos fines lo interesante de la caricatura política es que se trata de un discurso gráfico humorístico generalmente autoral elaborado desde afuera se puede decir que es un exodiscurso lo elabora una persona que no es el político y que las más de las veces instancia la sátira la crítica sobre autoridades sobre una serie de actores que forman parte de la escena política y donde también están los ciudadanos es un discurso muy complejo pluricodificado o multimodal como también se le ha llamado porque involucra elementos lo mismo contextuales lo mismo contenidos implícitos explícitos ironías comunicación no verbal imagen factores culturales para instanciar la persuasión la argumentación y sin duda también la valoración la plasmación de actitudes que podemos advertir en el marco de la caricatura son múltiples eventos nacionales e internacionales instituciones públicas privadas autoridades políticas ciudadanía etcétera la posibilidad es muy amplia y donde como establece carmen curco la ironía permite llevar a cabo una serie de valoraciones con dimensión ideológica y donde puede implicarse también la opinión pública sobre actores que presentan un texto que a menudo los cuestionan la caricatura política de salvador guardado es una caricatura prolífica que cuenta con 50 años de realización el salvador guardado es un periodista nayarense quien ve el ejercicio de la caricatura no como una labor sino como una pasión cuando nos dice que la caricatura me ha dado lo que soy y lo que tengo si volvieran a ser volvería a ser monero porque haciendo esto soy feliz salvador guardado colabora en un suplemento electrónico denominado diario de llanarí que incluye la producción gráfica de la caricatura pero también tiene redes sociales por ejemplo facebook donde publica caricaturas y en verdad agradezco a salvador guardado que me haya permitido estudiar su caricatura la caricatura que él nos presenta abarca temas de interés local de su estado que es nayarit pero también del acontecer nacional y del acontecer internacional como lo pueden ver en la pantalla lo mismo se presenta a un estado vulnerado por las decisiones políticas lo mismo a una sociedad que no atiende adecuadamente las instrucciones médicas o aún a una figura internacional que puede poner en riesgo al mundo entero la teoría de la valoración ahora nos permite aproximarnos a la caricatura política y hay que decir que esta teoría nace dentro de la lingüística sistémico funcional como un paradigma que nos ayuda a estudiar el análisis del discurso tengo que decir que la teoría de la valoración se ha centrado básicamente en discurso profesional en discurso académico en habla inglesa en español se han hecho estudios sobre titulares periodísticos pero poco es el trabajo sobre esta clase de discursos multimodales de discursos gráficos lo cual significa que hay un ámbito muy amplio de estudio aquí la teoría de la valoración tiene ya unas décadas de establecerse se estableció sobre todo en el último tercio de la centuria pasada a partir de los trabajos de Michael Halliday quien establecía una metafusión interpersonal es decir una expresión lingüística de la interacción de los hablantes y de los sentimientos y puntos de vista por ellos compartidos se ha dicho por ejemplo esto lo establece Valerdi que la teoría de la valoración nos permite estudiar el ámbito de la subjetividad discursiva de las relaciones dialógicas a partir que podemos estudiar a partir de las propiedades léxico gramaticales de los textos pero también esto lo señala Samudio podemos estudiar la expresión de las opiniones a la luz de los distintos recursos de las distintas estrategias que manifiestan actitudes y posiciones del escritor en el texto se ha hecho hincapié en libros como The Language of Evaluation la importancia de recuperar la dimensión retórica para estudiar el mundo de la valoración es decir para alejarnos un poco de un interés puramente lógico puramente referencialista que había imperado en el siglo XX en la lingüística para adentrarnos propiamente al mundo de la valoración al mundo de las actitudes la teoría de la valoración se basa sobre todo en tres sistemas pero yo me voy a centrar en el sistema de actitud que permite abarcar los recursos lingüísticos empleados por los hablantes para expresar sentimientos que experimenta o que evalúa como experimentado por otros en el campo de la caricatura política que yo voy a centrarme sobre todo en aquella caricatura que se centra en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el marco de la pandemia podemos estudiar distintos subsistemas el subsistema de afecto donde se expresan sentimientos o emociones en términos de felicidad de seguridad de satisfacción o de inclinación el subsistema de juicio que expresa la evaluación de una persona o de su conducta en términos de estima o de sanción social y el subsistema de la apreciación que expresa la calidad de una cosa en términos de composición reacción o evaluación vemos aquí una serie de caricaturas que nos permiten acercarnos al subsistema de afecto a partir de las valoraciones que se expresan sobre la situación económica podemos ver las condiciones desfavorables en que se representan los habitantes mexicanos no solamente por el tipo de gesticulaciones que podemos observar gracias a la imagen gesticulaciones de sorpresa de esfuerzo o incluso de estrés sino también a la luz de las elecciones lingüísticas que podemos encontrar en las caricaturas donde vemos palabras como ánimo adjetivos como bueno como malo y aquí es lo interesante del mundo de la valoración las palabras no tienen un valor semántico per se es decir un valor absoluto en todos los casos sino que pueden tener distintas variaciones según su actualización discursiva vemos como ánimo ahí lejos de denotar una condición positiva está mostrando una predicción del futuro negativa para los hablantes mexicanos tenemos por cuanto respecta al juicio una serie de evaluaciones sobre la conducta por ejemplo de las autoridades mexicanas a quienes se destaca como lo ven en pantalla por su irresponsabilidad en cuanto al cumplimiento de promesas o bien por su falta de pericia de aptitud para enfrentar situaciones de salud nuevamente algo que es característico de salvador guardado es dar lugar a caricaturas políticas cuyos encabezados contradicen lo que instancia no solamente el discurso verbal sino también la imagen vemos como hay autoridades que manifiestan una sonrisa pese a que lo que están comunicando establezca un futuro un porvenir negativo para los mexicanos donde se pone en riesgo su salud o donde las promesas que les han sido dichas anteriormente públicamente no se lleven a cabo tenemos también caricaturas que tienen que ver con apreciación es decir con cómo se alude a cosas a fenómenos a personas y nuevamente aquí aparece el factor de la salud de de la economía del empleo noten cómo la apreciación de la caricatura política nos presenta una condición muy poco halagüeña para los ciudadanos mexicanos por la limitación de elecciones que tienen a su disposición elecciones que los conducen a la muerte o que los conducen a el hambre a la falta de empleo o a un aumento de necesidades y un decremento de ingresos conclusiones la caricatura política constituye un discurso eminentemente valorativo donde se proyecta satíricamente una serie de actitudes no sólo de un presente actual o de un pretérito que a menudo persiste sino también de un atisbo de porvenir en un entorno particular a saber el mexicano por medio de una conjunción de elementos lingüísticos extralingüísticos contextuales culturales discursivos podemos advertir las sutiles y variadas valoraciones que a la luz de teorías como la aquí presentada se pueden sistematizar y diferenciar a partir de esta teoría de la valoración podemos estudiar el mundo actitudinal que se instancia a través de la caricatura de manera concreta y no en el mundo de la abstracción de lo huidizo o de lo inasible y finalmente quisiera terminar diciendo que la caricatura es un repositorio de las circunstancias de las predicciones de los hablantes mexicanos filtradas a la luz de la visión del caricaturista y donde podemos ver un termómetro social muchísimas gracias gracias profesor enrique yo estoy teniendo problemas de conexión entonces no sé si en algún momento o me dejo de escuchar o me dejo de ver vamos a darle paso a la siguiente ponencia del profesor arnoldo david díaz sobre la construcción histórica de un estigma y cómo superarlo ok qué tal buenas buenas tardes este muchas gracias por por haber aceptado aquí la la ponencia hay nada más una una pequeñita aclaración bueno yo no yo no soy profesor este yo soy bibliotecario de hecho no quizá algunos de ustedes me reconozcan de que la biblioteca central y pues bueno aquí estamos para para apoyarlos en lo que gusten pero pues me dedico también a la investigación independiente y donde se me da oportunidad pues aquí andamos no vamos a empezar un poco el tema bueno vamos a les voy a explicar un poco la situación de cómo llegamos hasta acá este en particular bueno yo soy historiador y desde mis tiempos de estudiante me he involucrado en diferentes movimientos sociales y diferentes causas sociales que involucran principalmente la cuestión de la vivienda y eso me llevó a participar en diferentes proyectos en la colonia independencia para quienes de monterrey seguramente la colonia independencia no les ajena por lo menos en cuanto a nombre para quienes nos escuchan de fuera pues bueno la colonia independencia es esta que estamos viendo aquí en lo que le llamamos el cerro de la loma larga que si bien en el pasado estaba ubicado en lo que se consideraba el sur de la ciudad pues hoy en día es el centro propiamente no entonces cuando como llego yo a la colonia independencia este que pues es conocido también como uno de los primeros barrios obreros de la ciudad uno de los barrios más peligrosos y pues justamente esta generalización de la violencia dentro de la colonia es la que nos compete el día de hoy en esta presentación como les digo como llego yo a la colonia pues bueno yéndome un poco más para atrás no en diferentes proyectos estudiantiles editor y editoriales perdón que he desarrollado a lo largo de mi carrera en 2015 comienzo a trabajar en la revista nuestra voz de la colonia sierra ventana otra colonia este popular barrio básicamente este sí ubicado en el sur de la ciudad y después en 2017 empiezo a colaborar o bueno en este caso ayudo a fundar la revista avenidas clan en los barrios del norponiente de la ciudad que es donde yo solía habitar entonces con estas dos con estos dos proyectos lo que nos proponíamos era empezar a conocer los lugares en los que habitábamos en este sentido yo rescato mucho la lo que gallatriz pibak este propone en su texto puede hablar el sujeto subalterno en el que empieza a cuestionar no a la academia en su postura de decir bueno es que estoy haciendo hablar al marginado al subalterno al oprimido etcétera no cualquiera de estos conceptos que se suelen utilizar y espiva dice no o sea tú no puedes hacer hablar al subalterno por cuestiones hay teóricas de que no voy a profundizar en este momento lo que puedes hacer es hablar de no y en este ejercicio de hablar de no se puede realizar sin antes sin antes tener un proceso de hablar con entonces estas revistas es nuestra manera de los diferentes colectivos editoriales de estas revistas en las que empezamos a hablar con y al mismo tiempo estamos funcionando como una especie de megáfono en el que por ejemplo en estas revistas sobre todo en avenida aztlán lo que se publicaba en la revista no era propiamente nuestros trabajos sino que era aquello que nos mandaba la gente de estas colonias llámese opiniones llámese fotografías pues decía cuentos etcétera no lo que estuviera dentro de su interés eso era lo que nosotros promovíamos entonces en dos mil dieciocho con la revista avenida aztlán realizamos nuestro primer evento la conmemoración de una matanza que hubo en la colonia granja sanitaria en los años setentas y es ahí donde se nos acercan los compañeros de la revista del mero san luisito para este momento todavía no eran revista era más bien una una junta de vecinos que estaban en un proceso de resistencia en contra de diferentes proyectos empresariales gubernamentales y religiosos que afectaban de manera directa a la color independencia sin embargo a si ellos ya tenían un buen tiempo de estar trabajando desde el 2016 sin embargo no habían desarrollado un proceso o un proyecto de medios de comunicación y el principal temor para para llevar a cabo esto tan simple tan sencillo como era crear una página en facebook era tanto las presiones de los gobiernos del momento para quienes estaban en contra de estos diversos proyectos como también la concepción generalizada de que en la violencia de que en la violencia de que en la color independencia toda la gente es violenta y toda la gente es irregular y esta fue la preocupación con la que se me acercan los compañeros y bueno pues ahí en avenida aztlán les digo era era un equipo editorial pero pues me toca a mí porque en ese momento tenía mucho tiempo libre este entonces me toca a mí acompañar ahora el proceso de crear la revista del mero san luisito allá en la indep aquí vemos algunas fechas relevantes del proyecto pero vamos a irlas mencionando más adelante primero de qué de qué tratan estos proyectos y cuál es la manera en la que se se desarrolla primero o el más actual tenemos al memorial de la misericordia que es esta esta cruz esto pues obviamente se podrán dar cuenta de que no no existe todavía es un render de lo que pudiera ser el proyecto sin embargo esto ya es viejo ya el proyecto ha evolucionado y ahora la cruz es más grande y ahora incluyen más cosas a su alrededor y en el caso específico de este proyecto que es desarrollado por evan regio y por la artista arquidiócesis de monterrey la justificación que se utiliza comúnmente es la de fortalecer la unidad familiar y con esto se va desarrollando el discurso de la regeneración del tejido social o tejido urbano dependiendo de cuál prefieran para el momento de entrada este proyecto ha generado una gran cantidad de cuestionamientos primero que nada en cuanto a la naturaleza que rodea la loma que ya se ha declarado que es bastante importante y ahorita profundizo un poco en eso pero también con esta idea de la regeneración del tejido social si volvemos y más bien aquí encontramos la generalización una y otra vez de que la gente en la colonia independencia es violenta ok la generalización chicos chicas sobre todo quienes son alumnos que ya vi por ahí que son la mayoría la generalización es el enemigo número uno del pensamiento crítico y eso aplica para comunicación filosofía ingeniería etcétera no entonces la iglesia lo que está haciendo aquí es generalizar a la colonia y por lo tanto a raíz de esa de esa generalización justificar su intervención la cual tiene consecuencias negativas tanto para los habitantes como para el ecosistema de la loma larga por otro lado tuvimos y cuando yo empecé a participar en la colonia independencia este era el proyecto que estaba más desarrollado la interconexión monterrey san pedro ya existe una interconexión monterrey san pedro que es el túnel de la loma larga pero desde un principio el alcalde mauricio fernández ya en el tiempo en que se planeaba la creación del túnel de la loma larga plantea la creación de un segundo puente que es el puente de la interconexión monterrey san pedro que pasaría ahora por encima de la loma larga este y que conectaría valle oriente con el centro de monterrey aquí vemos otro render del proyecto y pues déjenme decirles que pues en esta plancha que pretende ser plaza de aquí pues no es que no haya nada de hecho al contrario aquí hay toda una colonia entera que es la colonia de tanques de guadalupe entonces el principal argumento de mauricio fernández en ese momento este para poder justificar el proyecto de la interconexión era que todos son posesionarios nadie tiene el control legal nadie tiene los papeles legales para poder este decir yo soy dueño de la vivienda en la que habito lo cual es mentira de hecho la gran mayoría de la población en la loma larga con excepción del barrio de ciudad perdida que es donde se quiere desarrollar la cruz del memorial de la misericordia todos a excepción de ese todos los demás son predios que ya están completamente regularizados este de hecho muchos están en renta no 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 todos habitan no todos han habitado ahí pero la enorme mayoría son viviendas en las que ha habido gente durante bueno yo lo más longevo que me he topado es un señor que me dice bueno pues llevo toda mi vida viviendo aquí desperté aquí no y tengo más ya más de 80 años no entonces son vidas enteras las que se estaban poniendo en riesgo a través del proyecto de interconexión pero bueno este proyecto si se pudo detener se detuvo en el 2019 tras un designio una un mandato de la semarnat quien finalmente le dio la razón al grupo de vecinos y dijo ok si existe biodiversidad en la loma larga y mucha de esa biodiversidad está de hecho en peligro de extinción consecuencia de el desarrollo industrial y urbano en la propia ciudad entonces aquí entonces vemos los dos grandes estigmas de la colonia independencia la violencia y la ilegalidad de sus propiedades y estas dos ideas se han ido utilizando en diferentes momentos para poder justificar proyectos que implican el desplazamiento de la población y esto nos lleva a cuestionarnos entonces ya una vez teniendo el problema ahí enfrente de nosotros y escuchando este miedo constante o esta inconformidad constante de que la gente de la colonia independencia se siente parte se siente estigmatizada pues nos encontramos con que existen un montón de ejemplos históricos en en el cómo se ha ido construyendo estos estigmas son estigmas que se han ido construyendo desde el siglo pasado si tenemos por ejemplo este caso del periódico la defensa del pueblo de 1885 donde es una nota que se supone debe de estar hablando de un momento bonito cultural como es la función de títeres en la colonia independencia pero el tema que se remarca y lo que le da el sazón a la nota son las cuchilladas las cuchilladas que nos regresan a la edad media y que a las mujeres les encanta porque por alguna razón este hombre creía que a las mujeres les encantaba y se ha tratado desde entonces a la colonia independencia de estas dos maneras por un lado estigmatizarla y por el otro lado se le da esta imagen de folclor de que de que ah bueno pues es que son los pobrecitos y pues hay que cuidarlos y hay que ir a trabajar en en sus en sus viviendas y demás pero hoy en día la colonia independencia no los habitantes no aceptan del todo esta estas ideas no y de hecho muy pocas veces lo han hecho tenemos por ejemplo aquí el caso de la señora Eula Niño que en 1988 se reunió con el alcalde Luis Farías y que bueno el alcalde planteaba expander la macroplaza para que llegara hasta la colonia hasta la colonia de la independencia hasta el santuario de Guadalupe y su argumento era sanear no hay que limpiar a la colonia independencia de todos los males y aquí la señora le dice bueno pero es que de qué está hablando está hablando de corrernos o está hablando de realmente dedicarse a la colonia dedicarse a su tejido dedicarse a sus proyectos y a sus necesidades al final el propio alcalde les dijo no se preocupen eso no va a pasar ese proyecto no se va a realizar y no se ha realizado pero sin duda los proyectos de la actualidad han retomado esa idea se ha retomado la idea de que se tiene que eliminar ciertos elementos de la colonia independencia para buscar el progreso dentro de ellos y el por qué esta ponencia terminó aquí en el coloquio de comunicación ya no me alcanza mucho el tiempo para terminar de dar detalles pero pues es porque es justamente la prensa los medios de comunicación los que se han encargado de construir estos estigmas estos estigmas que pasan a su mismo tiempo a ser fetichas no existe una relación de desagrado pero al mismo tiempo de este pues de admiración para con la colonia independencia pero bueno ya se terminó mi tiempo este cualquier cosa lo revisamos este más adelante muchísimas gracias gracias al investigador arnoldo díaz continuamos con la siguiente ponencia la representación de la mujer en relación con el arco la profesora Beatriz Insulza y Lorena Romero profesoras las escuchamos por motivos de usos horarios la doctora Lorena Romero se encuentra en Sevilla entonces ahora ya es medianoche para ella entonces me encomendó la tarea de yo exponer por ambas este es un proyecto que iniciamos porque ambas me gusta que haber seguido después de esta ponencia porque justo trabajamos mucho con el tema de imaginarios y nos llama mucho la atención en particular con el caso de Cartel Crew que es una serie de televisión norteamericana el tema de cómo tanto se entrecruza el tema de imaginarios sobre crimen organizado particularmente al narcotráfico con el tema de la mujer entonces quisiera primero poner en contexto ya que esto es una serie que no es muy popular en México o América Latina debido a que es una serie que se puede ver por Amazon Prime pero solamente está disponible en la primera temporada las otras dos temporadas es decir que tuvimos que obtenerlas a través de IPN y demás americanos debido a que solamente está disponible en Estados Unidos aún así decidimos que era un caso de estudio interesante porque la narcocultura es algo que está muy presente sobre todo difundiendo la imagen de algunos estados latinoamericanos como lo son Colombia y México pero en el caso de esta en particular Cartel Crew además reproduce representaciones sobre Cuba, Venezuela, etc. otros países de Caribe, Centro y Sudamérica en relación con el narcotráfico que es que habitan en Miami pero que son descendientes al final de cuentas y que se ve cierto grado de la cultura latinoamericana retratado en ello ya como chicanos claramente pero aún así se ven ciertos rasgos a diferencia de lo que hemos visto con narcotelenovelas como lo son La Reina del Sur, El Cártel de los Sapos, etc. y otras narconovelas como lo son escritas y demás las estéticas y narrativas se sostienen o sea sí siguen siendo bastante sui generis en cuanto a que creo que todos podemos imaginarnos fácilmente cómo se viste un narcotraficante cómo son las esposas, las novias de los narcotraficantes de alguna manera cuentan con una estética muy particular y con una forma de vestir, con una forma de expresarse con intereses bastante particulares entonces por lo mismo siempre he pensado que son narrativas muy subgéneris si bien son formatos de televisión de ficción en el formato de telenovela en el formato de serie de televisión, etc. que pueden ser muy comparables pues con la ficción tradicional sí tienen elementos que los hacen muy particulares y por lo tanto sí los llegan a catalogar como una subgénero ahora en el caso de Cartel Cruz se trata de un reality show debido a que son descendientes de narcotraficantes es decir son hijos, hijas, ex esposas, etc. de narcotraficantes que están en el Caribe, Centro y Sudamérica como lo mencioné anteriormente mexicanos también y hablan un poco de la vida que llevan en Miami siendo estos descendientes y siendo como los conflictos que pueden haber con los padres de familia o no si vuelven o no, cómo justifican y demás y finalmente nos llevó a considerar un poco sobre cómo es la representación de la mujer empoderada porque la mayoría de las protagonistas son mujeres y vemos como que hay ciertos rasgos en los que quieren demostrarse como una mujer autónoma autosuficiente que ya no depende del hombre pero teníamos nuestras dudas de si esto funcionaba como tal a manera de revisión de literatura hay mucho que abordamos desde la perspectiva feminista entonces pues bueno primero entender lo narco como un objeto de moda porque hablamos de un tipo de delincuencia que es muy típica en América Latina no digo que única claramente pero sí es muy típica en el sentido de que alrededor del mundo si hablamos de un imaginario del narco lo más probable es que se venga a México o a Colombia entonces pues bueno esto surge esto además inspira más bien como ciertas narrativas en la industria del entretenimiento racionalización capitalista del narco como razón prioritaria para entender la inclusión de nuevos personajes femeninos en apariencia transgresores pero que rompen con los roles tradicionalmente autorizados por la narco y cultura pero también adaptar los personajes femeninos a los consumidores globales es decir sí pero no y ahorita vamos a ver qué fue lo que encontramos en el análisis y bueno la necesidad de producir objetos de consumo accesibles a todos los públicos porque lo cierto es que si vamos a a representar a la mujer y buscamos ser transgresores y buscamos que se haga una propuesta innovadora digamos de una mujer empoderada pues ciertamente tendremos que usar ciertas algunas narrativas que ya son digamos exitosas para el mercado vemos pues que el agenciamiento empoderamiento y la independencia femenina son una falacia para garantizar un consumo masivo entre el producto público tradición internacional sensible a los cambios que ha experimentado la mujer en las sociedades contemporáneas y que puede no compartir los patrones tradicionales de representación femenina en los productos culturales la cultura de opresión que representa el narco no se cambia dando igual que al frente del mismo se encuentra un hombre o una mujer quien además ha asumido e interiorizado cualidades netamente masculinas entonces vemos por ejemplo y lo explicaré más a detalle ya que llegue a la explicación de resultados es que el entender el poder el empoderamiento femenino siempre es en términos de qué tan macho es la mujer o macha o sea que sean sicarias que sean narcotraficantes ellas y que se impongan y que de alguna manera obtengan ciertos elementos que son del hombre es decir no son una propuesta de una mujer empoderada sino que obtienen ciertas características del hombre empoderado dentro de la cultura del narco para poder posicionarse en esa sociedad las subversiones se quedan entonces en el plano de lo meramente performativo porque su imagen sigue siendo construida dentro de un sistema masculino asumiendo esta tesis se le quita el valor a estas posibles contranarrativas que nos ofrecen las nuevas representaciones femeninas porque la mujer aunque algo más violenta y decidida acaba siempre subordinada a un macho dominante y ahora sí les platico un poco del método hicimos un análisis de contenido enfocado en nueve personajes femeninas quienes son las principales son marita tu baby tu baby es bastante popular porque ya tenía otro show ella tiene un negocio de tatuajes entonces ella tenía su propio show y luego la adoptaron en esta Stephanie Nicole y Diana que son las principales luego se incorporan Salomé bueno Salomé toma un papel más importante y de manera muy secundaria están Ali y Beth y en un episodio especial sale Emma Coronel la esposa del Chapo que seguramente habrán escuchado de ella se analizaron los 31 episodios de manera cualitativa entonces se capturaron estos criterios los demográficos la relación con el narco experiencia en el narco la situación económica de estas mujeres protagonismo la iniciativa o agencia que se tenía por cada uno de los episodios porque sí es importante anotar que en cada uno de los episodios se podría estar enfocando en la historia de cada una de ellas entonces es posible que en algunas ocasiones haya cierto protagonismo de una o mucha agencia de una pero no tanto en otro cuál es el mundo relacional cuáles son sus relaciones de familia parejas relaciones sexuales a partir de aquí nos interesaba mucho saber qué tanto se cosificaba sexualmente también a la mujer cuáles son sus digamos expresiones machistas la violencia femenina contra ella y violencia agresiones contra mujeres es decir entre mujeres y además otras observaciones narcomujeres bueno no no necesariamente se tratan de personajes que son narcoesposas narco hijas narcomadres siempre con una dependencia vital de un sujeto masculino aun cuando sean solteras su relación se definía mucho en función de si va a encontrar pareja o no si salió de date con alguien si su papá le está financiando algo o si bien depende económicamente todavía de los padres existe una evolución ciertamente las mujeres de cartel crew tienen un carácter muchísimo más agresivo que el que describe la literatura respecto a la representación de la mujer en la narco cultura y cualquiera que haya visto una serie de televisión se acordarán que realmente los papeles de las mujeres son damsel in distress entonces estamos hablando de esa mujer que tiene que venir a rescatarla o que quiere huir del narco malo y bueno viene la gente y lo que la rescata etcétera entonces en este caso no son mujeres que sí pueden estar solas que hacen cosas solas que pueden tienen ideas tienen expresan cosas y demás pero sí tienen todavía una relación importante de dependencia tanto emocional como económica con el hombre se ve un poco más de iniciativa pues por ejemplo emprenden proyectos como Marie tiene una marca de cosméticos Tattoo Baby tiene un salón de tatuajes Diana abre una disquera Salomet tiene proyectos sociales en la en la búsqueda activista de estar en contra de las armas o bien de salvar a niños en la frontera que estaban en las cárceles sin embargo es importante reconocer que siguen habiendo muestras de micromachismo o violencia simbólica cuando existen las dinámicas en pareja por ejemplo Marie cuando quiere ser socia de su marido en un negocio que estaban emprendiendo no lo permite no se le dice no es que esto es para hombres entonces de alguna manera sigue siendo como aislada de ello o bien en algún momento Marie descubren que hacía webcaming o sea como una onda OnlyFans pero que ella se exponía en redes en alguna red o sea en la plataforma de redes sociales pornográficas para ganar dinero y cuando se entera al marido pues le dice you cannot turn a whore into a housewife entonces de alguna manera hay recriminaciones de esta explotación sexual que ella misma había emprendido las mismas mujeres suelen reforzar sus valores patriarcales por ejemplo Tattoo Baby en algún momento que hacen un viaje obliga al hombre a cargar el equipaje porque él es el hombre o por ahí Nicole finge o sea compra diariamente ¿por dónde andás? compra diariamente comida para fingir que sabe cocinar porque pues esa es la expectativa de la pareja que tiene hacia ella o Diana por ejemplo empieza a salir con un hombre que es menor que él que ella y la critican entonces bueno se ven como ciertos rasgos donde siguen habiendo resistencias a poder romper un poco con los estigmas clásicos de la mujer existe la cultura buchona y esto ya está académicamente como término y pues ¿a qué nos referimos con la con la con la cultura buchona? son estéticamente hablando se tratan de personajes que pasan por diversas cirugías plásticas como lo podemos ver en este caso la mayoría tienen que ver con el gusto sin embargo la cara también está en muchas veces reconstituida se inyectan labio etcétera ¿no? les gusta lucir un cuerpo voluptuoso a diferencia de lo que sería la belleza vamos a decir un tanto tradicional que busca como pues ser más pues delgada fina etcétera en este caso no son cuerpos voluptuosos glúteos amplios busto amplio piernas amplias etcétera que les gusta usar leggings forma de vestir exagerada escotes entalles marcas muy visibles colores muy brillantes etcétera ¿no? entonces nos damos cuenta que de alguna manera sigue siendo importante vestirse para el hombre ¿no? ser atractiva para el hombre ser sexual ser muy 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 sensual de hecho en todas las en todas las episodios ¿no? entonces bien aquí si quiere ser hacer como este Ingepien está en estas citas donde Rincón dice las categoriza como mujeres de cuerpos redondos y apretados hembras y entre comillas mamacitas que no deben de tener miedo de usar a silicona o meterse en la cama del capo Jiménez Valdés indica que la imagen de las mujeres que se mantienen como exitosas en el mundo del narco es espectacular ultra delgada pero con glúteos y senos grandes labios gruesos cabello largo y por lo general al oscuro su cuerpo debe ser modelado en función de los cánones estéticos y sexuales que gustan a los narcos convirtiéndose en el prototipo de cuerpo que otras mujeres desearían entonces de nuevo vemos que esto que desde hace ya varios años décadas de hecho se ha estado estudiando desde las narco novelas digamos escritas de cómo se describía a la mujer del narco sigue siendo bastante vigente inclusive para mujeres que ya no se asocian necesariamente con el narco es decir que ya son descendientes del narco y que de todas maneras han heredado estas estéticas y estos estos cuerpos deseables a los que aspiran ¿no? entonces ¿qué podemos encontrar? la tendencia a las narrativas del narco es que las mujeres son en relación al hombre en el narco es decir la mujer por sí misma casi no tiene historia si no es porque si no fuera porque papá me financia esto o me da esta vida este estilo de vida o porque mi marido me pide esto o porque mi mi pareja etcétera ¿no? pero ¿qué podemos decir de estas mujeres? ¿cuál es el comportamiento y las actitudes? que sí en efecto son agresivas en efecto tienen un poquito más de intención de emprender tanto proyectos económicos como sociales pero sigue habiendo una resistencia a poder actuar por sí mismos es decir siempre tienen que actuar bajo el permiso de sus parejas ¿cuál es su postura frente al narcotráfico? es aceptable porque es el bien de la familia o sea anteponen el valor de la familia ante nada entonces cuando hablan por ejemplo de sus papás que a pesar de que les traen pesadillas hablar de que cómo capturaron a su papá o lo mataron o que si al marido lo metieron a la cárcel al padre de sus hijos lo metieron a la cárcel etcétera está bien porque al final de cuentas lo que buscaban era proveer a su familia y eso es aceptable entonces también eso nos lleva a reflexionar un poco sobre qué es lo que están legitimando a través de esta representación ahora estamos trabajando realmente en un nuevo estudio sobre las reacciones de las audiencias porque nos dimos cuenta que la narrativa como tal está ampliamente inspirada e influida por lo que dicen en comentarios en Facebook y en Twitter respecto a ellas la recepción de la telerrealidad especialmente en narrativas donde existe la apología del crimen organizado es fundamental analizarla para identificar en qué medida o no es legitimado el narcotráfico a fines de obtener bienes materiales poder estatus económico o protección de la familia entonces cómo se participan los conflictos que tienen las mujeres cómo se perciben a las mujeres de Cartel Group qué signos de machismo feminismo se ven en la aceptación de rechazo de los y las personajes esto es precisamente en lo que estamos trabajando ahora a partir de que hicimos este análisis de contenido muchísimas gracias gracias por escuchar voy a presentar pantalla agradezco a la Universidad de Monterrey la oportunidad para presentar esta breve ponencia aclaro que el título el título de español porque aparecía en inglés en la agenda la interacción comunicativa en ambientes de aprendizaje antes durante y después de la enseñanza remota de emergencia un breve estado del arte y bueno esto corresponde a una investigación de tesis doctoral que me encuentro revisando voy a compartirles voy a compartirles a ustedes algunos de los fallazos en torre de esta construcción recordando que este el papel de la comunicación mencionada en meses anteriores es fundamental dentro de estos procesos de enseñanza aprendizaje para comprender cómo se efectúa esta relación de docente estudiante en estos entornos educativos ya en los años 70 se hacía la crítica a propósito de cómo se efectuaba esa interacción o más bien ese bondólogo docente que en aquella época predominaba la figura del profesor como una digamos una construcción en la que no se le podía cuestionar no se le podía preguntar nada porque él tenía la verdad entre comillas y de él se generaba todo ese conocimiento entonces autores como Pablo Freire recordarán empezaron a hacer una crítica en torno a ese modelo y aparecieron en ese entonces complement o más bien se retomaron en ese entonces todas esas teorías de el aprendizaje sociocultural vamos a citar a Virgotsky en ese sentido para complementar esa crítica que se hizo en torno a la postura monológica o unidireccional en torno a cómo se efectuaba la comunicación haciendo un rastreo de digamos qué investigaciones se han realizado o se habían realizado antes del confinamiento por pandemia encontramos bastante producción científica voy a citar por lo menos unos tres trabajos para efectos de síntesis el primero es relevante de la autora Carmen Álvarez Álvarez del 2017 en España el título es es interactiva la enseñanza en la educación superior la perspectiva del alumnado donde el objetivo fue conocer las prácticas docentes basadas en la interacción y uno de los hallazgos más relevantes es que para los estudiantes la mayoría de las prácticas docentes se basan en la exposición magistral en este caso del docente es decir que aún a pesar de estas críticas que se hicieron ya hace casi 40 años predominaba en ese entonces la exposición docente como estrategia didáctica predominante luego tenemos la interacción comunicativa en las clases de ciencias naturales es un trabajo que se llevó a cabo en la Argentina en el 2012 por Ana De Longhi y otros autores este trabajo fue interesantísimo porque describió tres clases de circuitos que predominaban en las clases de ciencias naturales uno de carácter expositivo es muy parecido al modelo de la exposición docente si no es que es el mismo luego la exposición abierta en donde hay oportunidad del docente para que hagan algunas preguntas o comentarios por parte del estudiantado y finalmente el circuito dialógico que es establecer una conversación en torno a los temas de la clase de ciencias natural y registraron los autores en ese sentido que hay resultados más provechosos en términos de aprendizajes conocimientos habilidades y actitudes en términos del circuito dialógico un último trabajo que me gustaría destacar estrategias de participación e interacción en entornos virtuales de aprendizaje de Vázquez Lopera y Arango Vázquez un trabajo realizado en Colombia en el 2012 de investigación mixta donde tuvo como finalidad describir cómo se generan las interacciones y participación de los estudiantes en un entorno virtual en la Universidad de Medellín se encontró por ejemplo que la mayoría de las interacciones ocurre a través del chat y en los foros académicos esto tomando como referencia el modelo de clase virtual o modelo de videoconferencia que se utilizaba en ese entonces y también las interacciones ocurren a través del sistema de mensajería se encontró también por ejemplo que las frases de cortesía o elementos de cortesía facilitan o hacen más amable la conversación como por ejemplo los saludos los halagos entre otras expresiones como pudimos apreciar en este concentrado existen todavía tendencias en centrar el discurso en centrar en el discurso docente la generación de los aprendizajes o por ejemplo a que la estrategia didáctica se encamine únicamente a la exposición magistral limitando en ese sentido la interacción con el estudiantado y no recurriendo a otro tipo de estrategias o en este caso tácticas no debemos olvidar por ejemplo que para analizar este tipo de situaciones existe un área de la comunicación en este caso la comunicación educativa en donde podemos analizar múltiples aristas de estos fenómenos de enseñanza aprendizaje tomando como referencia desde luego este fenómeno de la comunicación recordando un poco algunas orientaciones en torno a la comunicación educativa hay varias formas de abordar diversas situaciones número uno la educación en los medios dos educación con los medios y a través de los medios y finalmente una educación para los medios muy importante destacar que al considerar que los fenómenos comunicativos que ocurren dentro de los escenarios de enseñanza aprendizaje pueden ser analizados desde la perspectiva tomando en cuenta de que la comunicación puede considerarse como una herramienta fundamental dentro de estos procesos o bien estudiar concretamente cómo se lleva a cabo ese fenómeno comunicativo en los dispositivos en este caso herramientas tecnológicas dirían algunos autores o más bien de otra manera desde otra visión aprovechar los medios de comunicación como herramientas para generar aprendizajes sería muy interesante preguntarnos en ese sentido qué sucedió con la interacción comunicativa durante el confinamiento por pandemia que es el tema central de mi tesis doctoral y de ahí que recupere esta perspectiva de la comunicación educativa para hacer algunas algunas precisiones voy a mencionar algunos así como lo hice con los trabajos de preconfinamiento voy a mencionar algunos voy a citar algunos trabajos que encontré dentro de lo que es el el panorama de la pandemia muy importante destacar antes de de eso que la manera para denominar este fenómeno de enseñanza por pandemia fue acuñado como enseñanza remota de emergencia según algunos autores entonces aquí despliego rápidamente algunos trabajos que son fundamentales para comprender este fenómeno uno de ellos es el de Claudia Alejandra un estudio realizado aquí en México en el 2022 apreciaciones de los universitarios frente a la crisis por COVID-19 y la enseñanza remota de emergencia en México un trabajo de carácter cuantitativo destacó perdón destacó estos estos hallazgos que fueron muy importantes porque también se mencionaba en una de las mesas que había muchas cámaras apagadas y no había interacción entonces una de esas posibles explicaciones al por qué no la hubo es que en los entornos donde se encontraban los estudiantes había muchas barreras de comunicación es decir había mucha interferencia presencia de ruido no tenía un espacio privado para tomar las clases y por eso preferían mantener los micrófonos cerrados o cámaras apagadas y evitaban en ese sentido interactuar otro trabajo es el de Juárez Catalina y Perales Moisés en el 2021 en Colombia Language Teachers Emerging Your More Teaching Experiences During the COVID-19 Confinement donde el objetivo fue describir las experiencias de profesores de lenguas extranjeras sobre la enseñanza remota de emergencia este trabajo rescató más bien destacó hallazgos muy interesantes en cómo el profesorado se preocupó más por administrar contenidos que por generar interacciones significativas y es que en ningún momento nadie estaba preparado para esta situación del confinamiento y empezar a cambiar toda la planeación que de alguna manera ya teníamos como docentes de todo un semestre y bueno que se recurrió al ensayo y error por ejemplo en este caso administrar contenidos en mi experiencia valga la redundancia en mi experiencia personal enviaba PDFs videos o cualquier otro tipo de material que consideraba podría servir a mis estudiantes con tal de no quedarnos únicamente en la cuestión del discurso docente que ya habíamos criticado anteriormente y aquí señalan los autores por ejemplo que la interacción que predominó fue más con los materiales de trabajo aunque ahí yo haría una precisión en torno a este concepto a veces se tiende a confundir entre interacción e interactividad recordar que la interactividad la definió Carlos Escolari como aquella situación en que nosotros manipulamos los objetos en las plataformas no concretamente como una interacción la interacción se da más entre los usuarios y por último un trabajo argumentativo que destaca con la pregunta ¿hay alguien ahí? Interacciones pedagógicas con cámaras apagadas en tiempos de pandemia la autora señala el fenómeno precisamente de que vivimos padecimos muchas personas docentes en el confinamiento por pandemia cuando en las clases prácticamente los estudiantes no se animaban a encender las cámaras ya mencionamos algunos de los factores en el primer trabajo algunos posibles factores del porqué y bueno ¿qué señala? ¿qué observación hace el autor en este trabajo? que las personas docentes deben desarrollar planificaciones pedagógicas que promuevan la interacción si pudiéramos estudiar con detenimiento la mayoría de estos trabajos vamos a encontrar por ejemplo que hay una imprecisión conceptual en torno a lo que se está definiendo principalmente el objeto de estudio en ocasiones se tiende a denominar como interacción comunicativa en el aula comunicación en el aula comunicación dialógica didáctica entre otras y bueno ¿qué sucede cuando tenemos un concepto tan grande tan abstracto como lo es la interacción comunicativa? a la hora de bajarlo a la hora de operacionalizarlo para generar algún tipo de indicador o en este caso ítems que nos ayuden a plantear preguntas no queda del todo preciso o no alcanzamos a cubrir netamente las experiencias que pudieron haber ocurrido en esos entornos de aprendizaje entonces haciendo el rastreo de cómo podríamos hacer una precisión al respecto encontré este concepto la interacción didáctica que autores como Villalta Pauca y Martín Valencia que son expertos en ese tema destacan lo siguiente entonces esas interacciones comunicativas en términos de la comunicación educativa pueden dominarse como interacciones didácticas y que pueden ser en dos aspectos del docente a los estudiantes y de estudiantes a estudiantes con miras a efectuar procesos cognitivos donde está involucrada la dimensión afectiva y motivacional entonces ahí ya tenemos algunas categorías que nos facilitan entonces generar con mayor digamos precisión o con mayor capacidad para abarcar todas esa compleja red de relaciones que ocurrió en esos contextos autores como los que podemos apreciar Velasco Pérez Alcalá Figueroa Ibérico y Villalta Pauca y Martín Valencia coinciden en que las grandes dimensiones de la interacción didáctica como ya lo mencioné hace los momentos son la cognitiva afectiva y motivacional y algunos añaden competencia comunicativa en esto en contextos presenciales ahora hay que recordar en ese sentido que lo que vivimos en este confinamiento por pandemia nos llevó a tratar de establecer algún tipo de relación con el estudiantado a través de estas tecnologías o a través de la comunicación mediada por computadora entonces Wallace en un documento del 2003 establece dos categorías más para complementar a la interacción didáctica que es la presencia social y la distancia transaccional estos conceptos provienen de la temática de la educación abierta el primero la presencia social se refiere básicamente a cómo se establece un clima de confianza en las plataformas de aprendizaje y a su vez esto facilita que haya interacción entre los estudiantes y la distancia transaccional es la dependencia que da el profesor al estudiantado con respecto a cómo puede administrar sus procesos de aprendizaje ahora bien si regresando un poco a esta dimensión de la competencia comunicativa hago la observación de que en términos de cómo se conceptualiza esta gran dimensión si revisamos a los autores que proponen este concepto vamos a encontrar las siguientes características leer escribir escuchar y hablar son aspectos de carácter lingüístico que si bien facilitan algún tipo de producción expresiva no nos aseguran que gracias a estas características haya plenamente un acto comunicativo en el aula entonces de ahí la observación por ejemplo para recategorizar o redefinir esas competencias comunicativas desde una teoría de la comunicación que nos lleve a recuperar uno el concepto de lo que es la comunicación y las implicaciones que esto tiene por ejemplo citando Martín Serrano del 2007 la comunicación es una interacción expresiva que se lleva a cabo entre al menos dos actores con la finalidad de hacer saber hacer hacer o bien coordinar acciones que esto son posibles situaciones que podamos encontrar en los entornos de aprendizaje y aquí hago una despliegue de las categorías que podría tener este concepto de competencias comunicativas e insisto como parte de esta de este gran componente que es la interacción didáctica y que nos ayuda a identificar con mayor completitud lo que es la complejidad de esos escenarios entonces esta dimensión de competencias comunicativas las agrupo propongo agruparlas en estos niveles el primer nivel de contacto o notificación que existe entre las personas por ejemplo para enunciar alguna situación nombrar alguna situación de la realidad a su vez eso nos permite entendernos para llegar a un segundo nivel que es la persuasión la competencia comunicativa de persuasión donde elaboramos procesos argumentativos y finalmente llegar a un proceso a procesos de consenso para que nos faciliten coordinar acciones y bueno finalizando la precisión conceptual de este término facilitaría entonces recolectar las experiencias más cercanas como ya lo mencioné a la enseñanza remota de emergencia y permitirnos comprender esa dinámica para trabajar en diseños instruccionales más adecuados para esta modalidad de enseñanza mixta que ya muchas instituciones han adoptado a raíz de estas modificaciones tras el confinamiento por pandemia y hasta ahí termino muchas gracias muchas gracias al profesor San Pedro muy interesante porque creo que de alguna manera se vincula con la realidad de que estamos llamando el coloquio que es virtual y que de alguna manera tampoco vemos todas las cámaras pero estoy seguro que la gente sí está allí tengo tres comentarios y brevísimo tiempo uno José Gamboa en el trabajo alguien ahí no dice en qué país se realizó entonces profesor Alejandro no sé si tiene la respuesta ¿cuál? ¿perdón? en el trabajo que citó hay alguien allí que al parecer en la tabla que nos presentó no aparece el país ¿es correcto? una disculpa es de Chile proviene de Chile igual se parece a todo puede ser de cualquier país porque todos estamos allí todos pasamos por eso Tichi aquí la profesora María de Lourdes González tiene una pregunta podría decirse que las marconovelas mantienen las representaciones sociales de la sociedad respecto a la subalternización de las mujeres está ahí en el chat si quieres Sí, sí lo acabo de ver sí la realidad es que no no vi mucho vamos a simple vista y ahorita que estamos empezando a recibir los comentarios nos creíamos que sí íbamos a poder ver cierto grado de empoderamiento de de la mujer y sin embargo ya en el día a día cuando vamos haciendo el análisis de los episodios y la forma en que se relacionan nos damos cuenta que no que realmente si bien muestra una actitud agresiva al final del día todo lo hacen con el permiso o con el digamos el empuje de otro hombre entonces realmente no no vemos que que haya una verdadera representación digamos en ese sentido de pues alternativa ¿no? como como una mujer por ahí vi que alguien puso de hecho hay estudios en los que se ve que las mujeres heterosexuales independientemente si se relacionan con un hombre del narco sienten mucho más la presión estética que las lesbianas en este caso inclusive veíamos también que algunas de las mujeres tenían no necesariamente eran lesbianas pero sí bisexuales y veíamos que de todas maneras necesitaban esta estética ¿no? y estética que está impuesta de nuevo por el hombre entonces eso era lo que nos empezó a hacer mucho ruido y empezamos a analizar un poco más los diálogos las conversaciones las actitudes los cómo emprendían o de dónde venía esa agencia que presentaban estos personajes sobre todo porque sí se supondría que representan su vida real vamos reality show al final de cuentas evidentemente siempre hay un grado de producción y de ficción pero pero sí se ve que que no no sueltan pues todavía esta esta tradición Gracias Alejandra tiene su mano levantada y no sé si por ahí haya otra pregunta Muchas gracias profesora Beatriz me llamó muchísimo la atención esta investigación porque es retoma precisamente la construcción narrativa o retoma el papel de la construcción narrativa en torno a estos a estos el objeto de estudio que usted bien mencionó y me gustaría preguntarle no sé si han reconsiderado la aplicación de una técnica o una metodología distinta por ejemplo en términos de semiótica para identificar los procesos de construcción narrativa de este objeto de estudio Si lo consideramos porque en realidad sería muy factible porque realmente ya terminó vamos ya se anunció el fin de la serie son 31 episodios entonces realmente nos permitiría poder regresar a cada uno de los episodios y poder hacer un análisis con mayor profundidad ser menéutico semiótico etcétera pero ahorita decidimos continuar un poco con la recepción porque cuando empezamos a darnos cuenta de cómo surgían los cambios en la narrativa vimos que mucho lo motivaban los comentarios de Twitter de las personas es decir una actitud de alguien en el siguiente episodio decía no es que me di cuenta que mucha gente se molestó cuando me pelé con fulanita de tal entonces decidí que a lo mejor es mejor pedirle perdón y nos dimos cuenta que sí tiene un efecto inclusive en la narrativa entonces decidimos ir a ver estos comentarios primero para luego regresar probablemente a hacer un análisis más profundo tienes otra pregunta en el chat José Gamboa en algunos reportajes se ha mencionado que en algunas ciudades las adolescentes aspiran a ser buchonas en lugar de estudiar una licenciatura han estudiado algo así sí es algo que nos inquieta mucho desde hace tiempo llevo estudiando ya la narcocultura sí debo decir que hay un cierto grado que ya me está generando como hasta fascinación no por vamos no por la telenovela como tal sino precisamente porque me da un poco de miedo la legitimidad o sea mucho se ha discutido se ha debatido si deberían de aceptarse la narcocultura en la televisión abierta por ejemplo para no estar haciendo apologías pues del crimen organizado porque al final de cuentas los pintan como héroes entonces justo me preocupa mucho ver que esta representación que por un lado aparenta ser más consciente entre comillas que aparenta ser más como no yo me quiero deshacer de esto de crimen organizado pero siguen usando el dinero de papá que obtuvo a través del crimen organizado o bien que acepta vamos hay una que dice a mí no me interesaba lo que estuviera haciendo siempre y cuando me pudiera comprar mi bolsa Fendi y Louis Vuitton entonces sí sigue habiendo un grado de materialidad importante en el que claro o sea sobre todo en un tiempo donde estamos viviendo la vida Instagram que estamos viendo que lo que importa son las marcas lo que importa es cuánto tengo cuánto puedo demostrar pues al final de cuentas sí puede haber un grado de legitimidad y no importan los medios siempre y cuando lo obtenga yo y más si no soy yo quien está haciendo el crimen que en ese sentido muchas veces se deslindaban es mi marido yo no soy la criminal entonces sí me preocupan un poco estos discursos no solamente desde la perspectiva feminista sino de cómo se está viendo justificado el crimen organizado entonces no hemos llegado a ese nivel de saber si quieren ser buchonas pero sí empiezo a notar algunos grados de pues lo hacían por el bien de la familia es que no tienen alternativa es que es que no lo dudo si no lo dudaría creo que si vamos lo exponen como una vida de lujos e inclusive en la tercera temporada empiezan a hablar de que bueno vamos a regresar algo a la humanidad segunda y tercera temporada hay un viaje a Colombia donde empieza donde van y visitan la catedral donde estuvo que la construyó Pablo Escobar y que ahora donan para que sea un asilo de ancianos y que luego se van a la frontera para poder trabajar con los niños que están capturados de migrantes etcétera entonces pues hasta pareciera que están como entre comillas reivindicando bueno ya estamos compensando todo lo que hicieron nuestra familia y todos nuestros antecedentes entonces como que quieren encontrar el caminito donde sea aceptable tener esta vida no importa de donde venga el recurso y si me preocuparía un poco tenemos dos o tres minutos quizás una última pregunta brevísima no sé si alguien de los participantes quiera agregar algo no pues abajo y te ponen otra a mí me preocupa la comunicación con mis compañeros de clase supongo que la pandemia ha hecho su parte pero me da la sensación de que igualmente el uso actual de la pantalla iba a resultar en el mismo resultado quizás la pandemia lo ha acelerado que nos entorpecemos a la hora de hablar en persona cara a cara veo dificultad a la hora de tener iniciativa para hablar de lo que sea creo que tiene que ver un poco con Alejandro si es correcto es un fenómeno que también se ha observado colegas hemos observado que se ha dificultado la interacción con los estudiantes porque de cierta manera al mantener la distancia o hacer la comunicación mediada por computadoras establecidas desde luego era lógico había una entre comillas zona de seguridad zona de confort que evitaba precisamente el contacto cara a cara y es una situación particular y particularmente en algunos estudiantes de comunicación irónicamente que tratan de evitar el contacto humano no me atrevo a decir que esto sea consecuencia directa de la pandemia sino que exacerbó algunas conductas digamos de introversión que ya se tenían y bueno pueden ser algunos de los efectos aunque no repito no es una consecuencia directa sino que se exacerbaron algunas conductas que desde luego al regreso con la cuestión presencial ya se están manifestando gracias gracias bueno ahora se me acabó el tiempo vamos a tomarnos un break y ya nos queda solamente la recta final del día de hoy la última conferencia hacia una agenda científica y política post pandemia en la investigación en comunicación para la salud así que simplemente es como que una pausa y venimos en breve bye gracias gracias